Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo la segunda parte del haul de flores. Como verán, les puse todo acá atrás, como para tenerlo más a mano. Y bueno, en realidad esta es mi partecita donde yo tengo mi parte donde pueden venir a chequear la ropita, también tengo accesorios. Y del otro lado está el que sería el espejo, la olas uñas, maquillaje, alizados, etc. Como siempre les digo, si pueden se suscriben, le dan un like, mi nombre es Pame, y para no hacerlo tan largo arrancamos. Bueno, vamos a arrancar. Esto como yo les conté, le hago leve esto, rapidito. Esto es la parte donde tengo las remeritas que pueden rechismear y todo. Y ahora las acomodé bien como para la otra vez, las mostré así y dije, ¿por qué no las montan las perchas? Que por ahí se ven mejor. Disculpen mi pelo, me vaní, está haciendo, ya está, hay una humedad terrible. No tenía ganas, sinceramente, ni de secarme, no peguen nada. Me dije, me arreglo un poco y arrancamos el video. Nada de eso, les quería contar esa partecita. No sé qué tiene que ver, pero bueno, yo siempre me voy por las ramas, así que seguimos. Les voy a ir mostrando así, de acá para allá. Esta parte de acá, algunas obviamente se vendieron y otras son las que ya vieron. Así que voy a ir por la parte que yo les dije, el otro era todo blanco y esto es punchy, es color, es lo que faltaba para la primavera, verano, que todavía no quiere arrancar la primavera. Les voy a mostrarlo. Para que vean, esta es así, es lila. Tiene un corazón acá que dice Super Lover. Es un algodón súper lindo, es así. Tiene la marquita y les voy a decir algunos precios de algunas cosas. No porque van a comprar ni nada, sino para que vean más o menos los precios. Estas así, yo las vendo a 1.600 pesos. Son musculosas, son de algodón súper lindo. Y había una en verde con florcita que ya se vendió. Queda igual a esta y me parece que para el veranito esto, ponele solo o si te lo querés ponerle a la noche con una camisita de jean. Queda re linda. Después, les voy a seguir mostrando, era tipo como si fuera vendedora. Y después, esta, miren ese color, no me van a decir, no sé cómo nadie todavía se la lleva porque es súper linda. Es así, por ahí es más cortita. Pero también, miren esto, yo lo pondría como con un collarcito, con algo que le dé colorcito ahí, ven. Miren, miren qué linda. Es así, esa es verdecita. Y bueno, acá tiene la etiquetita, es talle único. Es un algodón re lindo, tiene el detallito acá adelante. Esta más o menos está en 2.200. Después vamos con el color de la temporada, que no me digan que no es el color de la temporada. Y es el color que yo hace un montón, vengo buscando hace años y no se usaba. Yo lo veía aquí en otros lugares, se usaban todos, pero acá todavía no. Y es este color naranja que no me digan. Esto no es verano, primavera. Súper lindo, miren lo que es. El naranja este, así. A ver, ahí se ve mejor. Es un color súper lindo que levanta, es con las manguitas así acá. Esta también está en 2.300, más o menos. Así, súper lindo el algodón. Es re, re lindo, no se trasluce, nada es algodón lindo, bueno. Lo que más a mí me mata es esta gama de colores. ¿Qué es esta gama de colores? Esto así. No, no, no. Yo tendría que tener una de cada una para ponerme, porque es como que, no sé, como que esta gama es los colores que me gustan. Esta, que es una de mis preferidas, que si ustedes notan, no lo van a poder tocar, pero lo van a notar así, la tela fresquita, suavecita. Es tirando a las poperas cortitas, pero es amplia. O sea, te la pones con un gilmón, estilo alto. Y esta va, bueno, si querés, la usas solo, pero como siempre yo digo, si querés, le podés poner algún accesorio canchero. Miren, le pones algo así, queda súper canchero. Y el color, no me van a decir que el color no es todo. Te pones este color y te levanta el día, lo que te pongas, levanta. Te juego un poco con una de mis preferidas, que es esta. Me da muy de otro lado, tipo un día de tal, no sé cómo explicarlo. Que son estas, o sea, primero el verde. Este verde esmeralda sería, no sé qué color, porque este es un verde más aguosito, más clarito. Esto es un verde lindo. Esta sí viene con estampa, es de Mega Vibes Club 1995. Y también la tela es así, fresquita, súper linda. Y es cortita, pero es de esas cortitas sueltitas. ¿Qué te la pones? Con un mom tiro alto, o con un jorcito tiro alto, o con una pollera tiro alto, y queda súper linda. Tendré que hacer un video con Sabri, podemos estar mostrando cómo quedan las primeras, porque la verdad que quedan súper lindas. Una cosa es perla, o sea, muy linda. Pero cuando la ves, la, digamos, la... Venga, más con otra cosa, o la canchería, digo yo, cambia. Está súper linda. Después, bueno, este es uno de mis valores preferidos, creo que esto sí es... Bueno, todo es verano y todo eso. Pero esto siento que es, ¿no? Es como, no sé, un verde limón, dije yo el otro día. Me daba la canción, un verde limón, contigo cortaba la rama, contigo cortaba la flor. Eso demuestra mi edad. Por la canción, si alguien la sabe. Mira lo que es este verde. Verde, que no sé si es verde, o es un amarillo, neón, es una mezcla de un loro. No, no, miren qué lindo. Si te pones también. Yo a todo le pongo así algún accesorio, me parece que queda lindo, lo canchereás. Y miren qué lindo. Y también de la misma tela, súper linda, suavecita, fresquita de esas telas que no te dan calor. Y al ser cortita, pero a la vez es anchita, entonces te la pones con algo tiro alto, y si no te gusta mostrar la panza, va. Y si tenés para mostrar la panza chatita, después vamos con algo más pastel, pero que a mí me encanta, que es este rosa, rosa verano, que tiene acá así, ven, acá, y dice Cocoa Beach, Cocoa Beach. Ahí, Cocoa Beach. Es un color rosa pastel, eso es rosa lindo, rosa bebé, que me parece súper linda también. Es así cortita, pero usándola, traje muchos de estos modelos, porque sé que se usan mucho los mom, los, los orcitos tiro alto, las polleras tiro alto, y creo que queda súper lindo. Me re gustó. Son la clase de remeras que yo digo, me encantan, o sea, me pongo en esta remera y me encanta. Bueno, así, la misma la traje en blanca, pero con estas letras rosas pastel, que nos van a decir que la combinación no es súper linda. Creo que es una remera que es canchera, y a la vez te lo pones con lo que querés, ahí a ver se ve bien. Como ven, es cortita, pero como les digo, al ser anchita de esas remeras, te la pones con algo de alto y queda muy lindo. Y si no, te la pones como querés, pero queda súper linda. Y la tela, si lo ven así, es esa tela fresquita que no te da calor ni ahí. Es todo común con una de las, yo creo que una de las más cancheras, gris. El gris va todo el año, y él con estas letras blancas, la tela es súper linda, y también es de las anchitas así, pero sueltita, entonces no va apretada. Y esta remera también, me van a decir que no es divina. Después de ustedes, en los comentarios me dicen cuál es la preferida, cuál les gusta más, cuál sería esa remera que no usarían, o cuál sería esa remera que no se la sacan más, que así se me la pongo con todo. Después vamos con una más sueltita, que son de las clases de remeras que siempre traigo, que es así, esta tela también es súper así, tiene una caída divina. Yo cuando la vi dije, no, esta remera, la caída y la toqué, y tiene, cuando la toqué dije, qué suavecita. Tiene flores, acá tiene unas letritas, esta sí es más larguita, es de las comunes, así, es bien anchita, es un poquito más larga atrás, también, más o menos, yo le digo que todo roda entre 1.600, y como la más cara, que ahora no me quedó, sí, me quedó 3.200, pero, más o menos, en eso. Me dio risa una de las chicas que me escribió, obviamente no caería a quién, pero me escribió, me dijo, ¿cuánto está tal remera? Yo le digo 1.600, y me dijo, pensé que eran más baratos. Ustedes saben en qué época estamos, ¿no? 1.600, ni siquiera le pongo el 50, o sea, para que sepan. Yo me compré una remera el otro día, y no les voy a decir el precio, porque, no sé, si 1.600 les parece mucho, se desmayan. Son remeras de calidad, remeras súper lindas, que te reduran, y, como les decía yo, yo compro algo, yo vendo algo que yo usaría, yo esta remera yo la usaría, es buena calidad, es linda, no se trasluce, no voy a vender algo que, salga a 500 pesos, pero a los dos días, se te abra, salga, se te rompa, se te abra, o no te sirva más, o a mí me dé vergüenza venderlo, no lo haría. Súper linda, la estampa, no me van a decir que no tiene como ir, cositas en negra, y me remota. Bueno, después, estas son las que traje ahora, después estas son las que me quedaron, y les hago una ojeadita, para el que no vio el video, les hago una ojeadita de las remeras. Una es esta rosa, que también, miren lo que es esto, esta sí, es bien cortita, pero es lycra, o sea, es tira, y es súper linda, es un rosa, esto sería como un rosa pastel, diría yo, o rosa bebé, y esto ya sería un rosa más chiqui, más jugado, diría yo. Después, una de mis estampas favoritas, de acá, a cualquier lado, que es esta, que es musculosa, tiene este amarillo, esta flor, estas hojas, esto hacia atrás, esta es una de las estampas favoritas, que yo, no me la dejo, por el simple hecho, bueno, primero que quiero vender, y por el dicho, de que no me gustan mis brazos, o sea, amo las musculosas, y no me gustan mis brazos, antes yo tenía los brazos así, y ahí sí los usaba, ahora, ya, pero ponele, ¿no? Si yo me la pondría, con una camisita de jean, sí, ahí sí me encanta, pero no lo voy a usar todo, le voy a dar una camisa de jean, pero no sé, la estoy mirando con unas ganas, porque, no puede más de linda, no sé, ustedes me dirán, pero para mí, es una de las estampas más, más lindas que hay, bueno, esta que ya la habían visto, que es más jugada, que me dice acá, no es el tan, no es el tan, un gil, que siempre traigo a eso, porque sé que, bueno, la escala y gusto, algo un poco más así, después, otra de mis estampas favoritas, que primero, yo la veo hace años, y me encanta, pero ahora este año, se empezó a usar un montón, que es, la de la carita, dice Nirvana, amarillo, rosa, musculosa, que es otra que, le tengo unas ganas, pero no, chicas, estoy vendiendo, pero, le tengo ganas, es muy linda, después, oh, de mis preferidas, es esta, que es una de algodón, todas son un algodón buenísimo, pero esta es una de algodón, no sé cómo explicarlo, es algodón premium, buenas, buenas, bueno, es esta, dice Wood Pipe, así, y me encanta la mezcla, de turquesa, mostaza, naranja, beige, si lo notan, es muy linda, esta en país, esta también es común, más larguita, que son esas remeras, que yo te digo, te la pones con todo, y va a agarrar, o bueno, esas, bueno, esta, que me gusta mucho la onda, porque es de mandaloria, ¿ves? me encanta porque es blanca, tiene acá el dibujito, es así en negro, y también es sueltita, después algo que herita primavera, es esta, que es así, de flores, que también se está usando, yo le viro mucho Pinterest, y hay muchas ideas para ponerse con esta, me parece re linda, el verde, el lila, el amarillo, el naranja, tiene acá unas letras en lila, también es re sueltita, y es una de las remeras, que se va a hacer, y esta remera, es una manera que yo le había mostrado, que me la iba a dejar para mí, le dije mucho, me dejo una, porque se acuerdan que me compré dos, entonces me dije una, y la otra, la voy a vender, que es así, en verde, tiene los voladitos, esta es de lino, y tiene así el, acá, adelante, y es muy linda la calidad, este es el verde, no sé si lo notan ahí, es lino, es un verde, súper lindo, y bueno, yo me dejé la otra, y una la voy a vender, porque no, estoy vendiendo, y ella se quería dejar todo, esta es mi partecita de las remeras, esto es lo que tengo ahora, cuando me cuento ahora, después bueno, tengo lo que te había mostrado, tengo así, muchas, pero muchas rectas, así, las mascarillas, que las amo, trocitas para, qué sé yo, body splash, labiales, medias, que ya las habían visto, seguro que son, ay, miren lo que es, lo del chanchito, de Lonnie Toons, las chicas súper poderosas, la de dos esponjas, yo no la tengo, bombachitas, cositas así, body splash, cremitas, labiales, bueno, un poquito de todo, así, bueno, me voy a respirar, espero que les haya gustado, les quise mostrar un poco, para mí estos colores son súper lindos, ustedes me van a decir en los comentarios, qué les parece más lindo, cuál le usarían, cuál no, espero que les haya gustado, lo quise hacer medio rápido, así, para no aburrirlas, y nada, danlo, como siempre les digo, lo que puedan, lo que las hagas felices, les mando un beso grande, grande, que tengan buen fin de semana, y nos vemos en el próximo videito, y como siempre digo, si pueden, se suscriben, le dan un like, mi nombre es Pam, y les mando un beso, grande y dale, chau, chau, chau,